Muy buenas a todos, aquí Maldon96 de nuevo y hoy os traigo un botín del Kratos Heavy South Tank, un tanque de la Legía de Horus. Como aquí podéis ver, la caja es una presentación con la Legión de Horus, los Lobos Lunales. Y bueno, pues aquí está el tanque enterido. Y vamos a ver lo que es el interior. Bueno, esto es lo que toca. Aquí lo que podemos ver es el chasis del tanque en general. En la parte de abajo, la frontal, la torreta, las chimeneas. Aquí tenemos los ladrales y bueno, más partes del chasis, además de las cadenas. Y parece ya las opciones de armamento del cañón láser, el cañón volquite y los volteres pesados. Y bueno, bueno, aquí pues tenemos el cañón volquite, el cañón de fusión y el cañón Kratos. Además de lo que sería la parte de la torreta completa. Y creo que también son las armas laterales. Por lo menos esto sí sé que forma parte de estas. Y aquí tenemos más piezas laterales del tanque. Además de correspondientes armas. Bueno, pues están ya aquí incluidas para montarlas. Y bueno, bueno, pues aquí ya sí que está el armamento lateral. Ya sí que sí. Parece de un lanzallamas. Creo que esto es del cañón láser. Los volteres pesados. Cañón volquite. Y bueno, esto es lo primero que voy a montar de la ejea de oro. Mi legión base de los puños imperiales. Y bueno, pues aquí tenemos más parte. Al tío de la torreta, la pala, los lanzamisiles. Y ya está así. Un lanzallamas súper pesado. Que eso será para el arma de torreta. Además de que también tiene las escotillas. Las calcomanías, como ya podéis ver, de los hijos de Horus. Los lunares, o como los queráis llamar. Y de los puños imperiales. Y ahora las instrucciones. Aquí ya hay algo que se ha soltado. Bueno, pues parece que empezamos por los laterales. Poniendo las cadenas y demás. Que esto lo voy a hacer del tirón. Ya algún día haré un vídeo de cómo lo monto. Aunque creo que de este no. Ya también sobre hacer el chasis. La verdad es que esto así, como que... Que lo odio un poco. Porque es que yo lo hice con el tanque este de tropa. Pesado. Y al final se me quedó un hueco. Yo creo que directamente lo voy a unir y se acabó. Ya aquí tenemos la chivinea del motor. Y bueno, pues para los... Las opciones que... No sé si le haré un volteo o el cañón automático. Ahora le echaremos un ojo a la regla. Aquí está la torreta. Que con este es como lo que voy a montar. Y los laterales, pues... Le haré los... Volteres pesados. No tiene más historia. Y supongo que... Le haré los misiles. El misil cazado asesino. Las luces. Y puede que le monte otro Volter en la torreta. La verdad. Obviamente con... Con el tío, por supuesto. Y ya está. Pues... No trae... Nada de sus armas. La verdad es que podrían haberlo hecho como un 40K Que te salen los perfiles de las armas. Pero bueno. Y ahora, pues... Voy a proceder a su construcción. Bien, pues... Así es como lo he montado. Para que veáis que... Es un tanque que... Impone bastante... Respecto... El esquema con lo que lo voy a pintar. Va a ser el de los puños imperiales. Y bueno. Como lo he armado ha sido... Con... Dos Volteres. Una torreta Volter. Tres cañones automáticos. Y... Un cañón de batalla Kratos. La verdad... Es que... Está abonando. Es divertido de montar. La verdad... Es muy entretenido. La única parte que se me ha hecho pesada... Han sido los laterales y las orugas. La verdad. Y ensambrarlo... Pues... Es interesante. Y lo único que... Sí que recomendaría... Para el siguiente... Es que... Lo peguéis los cañones. Ya habéis visto... Como se quedan. La verdad. Pero... Estoy bastante contento. También como podéis ver... Le he añadido dos descarredores de humo. Una igualación. Al igual que... El foco y... El misil cazador asesino. Bien. Ya para... El siguiente vídeo... Lo que haré será... Es que... Lo voy a pintar... Con el esquema de los... De los... De los... Puños imperiales. Y... Esto es todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.